Ingeniero agrónomo, PhD, investigador del INTA Bordenave, un hombre con experiencia en la ciencia y en el campo, en la aplicación práctica del conocimiento. Estamos hablando con Alíbal Fernández Mayer acerca de nutrición y mucho más. Mencionaste la sombra, por supuesto la buena alimentación, el buen forraje, el agua, el bienestar animal para producir y reproducir con calidad. Sí, mira, yo lamentablemente el tiempo es tirano en la televisión y quedan un montón de temas afuera. Yo quiero hacer un punteo de dos o tres temas que son muy importantes. Hablamos de la sombra, hablamos de la temperatura, el consumo por arriba de los 35 grados, que eso se da en el verano y en el norte argentino y en el centro de la región pampeana, el consumo durante las horas nocturnas oscila entre 60 y el 80% del total del día. Es decir, del 100% de lo que es animal, el 60, 80% del total los consume de noche. ¿Por qué? Insisto y subrayo esto, porque si yo a la noche no le doy un alimento de buena calidad, tanto en carne como en leche, no hay producción de carne. Ese es un punto clave. Otro punto clave que no dijimos nada hasta ahora es el tema reproductivo. Todos estos parámetros que hablamos hoy, lo del ambiente, el confort del animal, impacta sobre la reproducción. Vos fíjate una cosa tan delicada como es la duración de un celo. Con altas temperaturas, el 70% de los celos duran menos de 7 horas. En invierno, al revés, el 70% de los celos duran hasta 12 a 13 horas de duración del celo. ¿Por qué es importante eso? Y es por el todo el manejo reproductivo, ya sea la inseminación, la detección del celo, es clave. Entonces, ese es un punto clave. Otro punto es justamente que es el gran problema que tienen los países como el caso de Israel y lo de alta producción de leche y de carne, es que aparecen muchos celos ocultos, celos venciosos que se llaman, que hay que buscar herramientas, que no voy a profundizarlo ahora, pero herramientas para detectar la presencia de esos celos que el animal está celando, pero que no lo manifiesta externamente. Otro tema es el índice de concepción, o sea, de preñez. Cuando a altas temperaturas la preñez está entre 15 y 20% inferior, con la misma comida, con el mismo ambiente, que un animal, no el ambiente, con un ambiente cálido, versus un animal que está con la misma comida, con agua de buena calidad, pero con un ambiente más fresco. 15 a 20% menos concepción, menos preñez. Vos fíjate que estos parámetros que estoy diciendo, agua, ambiente, sombra, todo esto no solamente impacta en la producción del lecho de carne, también impacta en la reproducción. ¿Y qué es lo importante en el último tema de la reproducción? Y vos lo mencionaste con respecto de la próxima preñez, la próxima progenie de 2020-2021, que esos animales, hoy, que en muchos de los campos de la zona del centro de Córdoba para el norte, están las vacas con los toros, esas vacas con los toros que están incluso en la lugar hasta marzo, esas vacas con los toros están con altas temperaturas. Este efecto que estamos hablando, de varios temas que están todos concatenados, impacta entre un 15 y un 20% en la preñez, de menor preñez. Por eso, todos los esfuerzos que hagamos para mejorar el ambiente y mejorar la calidad de los forrajes, va a ayudar no solamente a la producción, sino también a aspectos reproductivos, que son claves para el futuro de esa empresa ganadera. En el campo, en la ganadería, no hay verano, no hay estaciones. Se trabaja todo el tiempo. Y uno de los referentes en la materia es Aníbal Fernández Mayer, hombre que se ha ilustrado en el país y en el exterior, que ofrece este servicio y usted puede obtener todavía más información a través de este contacto. Y lo que quiero rescatar en el final, y agradeciéndole, es que la buena producción, en este caso la zafra de terneros tan deseada, 2021, se está gestando en este momento. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!